Vamos a ver cómo está el tránsito en San Miguel de Tucumán. ¿Cómo le va Fabián? Hay gusto de saludarlo. Buen día. ¿Cómo le va Omar? Buen día. Buen día para usted, buen día para todos ahí en el piso, buen día para toda la audiencia. Aquí estamos arrancando último día de la semana y estamos frente a un lugar que parecía iba a ser bastante conflictivo en la jornada de ayer. Finalmente fíjense que tranquilo está UTA. Por el momento, obviamente, hay colectivos. Finalmente después de la reunión de ayer se pasó un cuarto intermedio. Ese cuarto intermedio indica que el próximo lunes volverá esa reunión y a partir de esa reunión del lunes habrá que ver si finalmente hay acuerdo o no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, si la plata no aparece, si a los choferes no se les paga los que le deben, bueno, el paro lamentablemente volvería. Pero hay que decirle a los tucumanos que tanto hoy viernes como todo el fin de semana y hasta arrancado el lunes, los colectivos van a funcionar con normalidad. En algún momento, inclusive, hablaron de hacer una olla popular, de quedarse toda la noche en vigilia aquí en UTA. Eso finalmente no ocurrió. Ustedes vieron, está todo absolutamente tranquilo. Así que, bueno, ese es el panorama, por lo menos, que se presenta en el centro y a todos los tucumanos, el panorama en cuanto al transporte público de pasajeros que está funcionando con normalidad, Omar. Bien, muchas gracias, querido Fabián. Aprovecho, Fabián, para saludar a los chicos que trabajan en la FM de Los Ralos. 101.7 es, Fabián. 101.7. Sí, señor, sí, señor. 101.7, que desde el lunes se integran al equipo. Bien, muchas gracias a la gente del Este Provincial. Y seguimos sumando las radios que quieren tomar la transmisión de los primeros. Muchas gracias a la gente de Los Ralos. 6.7. 13.3.